Zeus manda un sueño a decirle a Agamenón que le dé para adelante con la toma de Troya porque los dioses están de acuerdo porque Hera los convenció. Cualquiera. Y Agamenón sueña con Néstor que le dice, dale macho, dale, no pasa nada. Es el momento de ir a atacar. Agamenón se levanta y junta a los próceres, digamos como a los capos, y les dice, mirá, tuve este sueño así asado, o sea que hay que ir a atacar Troya, es el momento. Pero, dice, lo voy a comunicar a la población de otra manera, los voy a probar, les voy a decir que es hora de ir a casa. Entonces reúnen a todos los melenudos y sale el rey y dice, loco, se acabó, nos vamos a casa. Fue. Y todo el mundo se empiecen a la mierda, se empiezan a subir a las naves, se preparan como para volver a casa. Y Hera, que estaba viendo todo desde arriba, le dice a Atenea, escuchame una cosa, ojo de lechuza, ¿por qué no bajás y frenás este éxodo masivo que no da? Entonces Atenea baja y lo encara a Ulises y le dice, che Ulises, convence a esta gente de que, se están yendo todos, no va, frenalos por favor. Y entonces agarra a Ulises otra vez, los junta a todos y les da una charla re motivadora, autoayuda, un pep talk y le dice, muchachos, ¿qué estamos haciendo? No vayan para atrás, déjense de joder. Y después viene Néstor, que era mejor todavía, y agarra y dice, acá no se mueve nadie. Dice, nadie va a volver a casa hasta que no se encame con la esposa de un troyano para vengar la huida y los gemidos de Elena. Después de que todos fueron convencidos de quedarse y no volver, Agamemnon dice, bueno, que empiece la fiesta, vamos a prepararnos para ir a la guerra, así que vamos a armar unas hecatombes, pongan música, saquen vino, vamos a prepararnos un ferné. Y entonces ahora viene la enumeración de las embarcaciones, que básicamente consiste en que todo el mundo se alista, agarran los escudos, agarran los cascos, agarran la espada. Toda la familia, todas las tribus se preparan para ir a la guerra. ¡Menos Aquiles! Aquiles estaba enojado, enculado todavía, estaba en su carpa, jugando a la play, nada que ver, no estaba ni ahí, él y sus soldados estaban en cualquiera. Y entonces Zeus manda a Iris, como mensajera, a avisarle a los troyanos de lo que se avecina. Digamos que los aqueos están no solo listos, sino que están ya caminando, los están yendo a buscar. Y entonces Iris se va al palacio del Príamo y lo ubica a Héctor, que era como el grosso de los troyanos, era como el Aquiles de los troyanos, y le dice, muñeco, prepárate porque se te viene una, y le dice, muñeco, prepárate porque se te viene una,